¿Cómo cambiaría tu salud si fomentáramos una conducta de autocuidado y una conducta saludable en varios aspectos? Hoy vamos a empezar a hablar de la alimentación. Hay que comer 5 veces al día, el desayuno, el almuerzo y la cena. Entre estas comidas, una merienda. El desayuno debería ser 40% de fruta, 20% de proteínas como el huevo y los derivados lácteos como el queso y 40% de carbohidratos como el pan integral y otros productos integrales. El almuerzo debe ser 40% de fruta o verdura, 20% de carnes como pollo, cerdo, pescado y 40% de carbohidratos como es el arroz, la papa, la yuca, entre otros. La cena debe ser 50% de fruta o verdura, 30% de proteína y 20% de carbohidratos. Para las meriendas te recomendamos comer frutos secos o frutos deshidratados, barras de cereal, galletas de soda o galletas integrales. También sería bueno chocolate negro y sobre todo no olvidar comer fruta. Y 3 litros de agua diarios durante el día. Toma la decisión, come saludablemente cinco veces al día y verás cómo cambia tu salud. Simple y saludable para promocionar la salud y prevenir la enfermedad. Bienestar Universitario, aportando a tu proyecto de vida.